De vuelta a la nueva normalidad, después de dos años sin competencias oficiales por la pandemia, cuando la mayoría de los deportes efectuaron sus confrontaciones de la categoría juvenil, el tiro con arco, por las limitaciones económicas, no compitió. De tal manera, la generación de arqueros que viene de la categoría escolar, con dos años sin competir ni demostrar sus habilidades, sigue con deuda a las confrontaciones deportivas. Pese a ello, atletas y entrenadores de tiro con arco en sinfuegos no se han desanimado y mantienen su preparación para cuando se efectúen las competencias de su nivel, poder cumplir sus sueños. Los entrenamientos están bien, andamos preparándonos para obtener el primer lugar de este año y ya para mejorar el resultado de la provincia en los juveniles. Tuve los mejores resultados en el equipo escolar y ahora espero en el juvenil obtener los mismos resultados o mejores. Llevan tres años por la COVID sin competir, cosa que afecta un poco el rendimiento del mismo atleta, ya que no ha entrenado como debe ser, pero bueno, estamos tratando de lograr, que ellos vayan encaminándose poco a poco y lograr un buen resultado en este evento juvenil. Tres años consecutivos sin competencias oficiales en la categoría juvenil, en la cual no se ha podido corroborar la eficacia de un alto número de atletas que pasaron a este nivel sin competir en la categoría escolar. Aunque se empleen alternativas, realmente es difícil diagnosticar la fibra y nivel de un atleta de cara a una confrontación internacional. Retos para la etapa de pospandemia, a lo cual está expuesto el deporte cubano y de otras naciones, pero que siempre tendrá sus efectos. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.